El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Seis en Punto de la Tarde, bienvenidos a una nueva edición informativa de Enlace Noticias, a continuación los invitamos a conocer nuestros titulares, bienvenidos. Familiares de alias Carancha realizan protestas manifestando que es inocente del delito del que se le acusa. Madre Barranqueña pide colaboración a la comunidad para mejorar la calidad de vida de su hija de 9 meses, que nació con síndrome de malformación. Un rayo de esperanza tiene la señora Gladys Herrera Agudelo, quien busca a su familia después de haber sido desplazada por la violencia hace 40 años. Beneficios tributarios para el sector hotelero del distrito son destacados por los beneficiarios con la reducción de este tributo. Ecopetrol asegura que contratación por más de 1.400 millones de pesos en reparación de planta de refinería reactivó la economía local. Ecopetrol y la uso entregarán en los próximos días una unidad móvil en salud, para beneficio de la población vulnerable del Magdalena Medio. Gloria Cuartas, quien hace parte del equipo de paz del gobierno nacional, habló para Enlace Noticias sobre los seis años del acuerdo de paz con las FARC y la paz total. En los deportes, la fisicoculturista barranqueña Amparo Mier se coronó campeona nacional en una competencia realizada en Cundinamarca. Aprenda cómo desde casa usted puede hacer ejercicios para fortalecer distintas zonas del cuerpo, bajo la asesoría del entrenador personal, Lange Henry Morales. Y al cierre, hasta el 30 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para los premios Barranca Bermeja Joven, que busca exaltar el trabajo y liderazgo de los jóvenes del distrito. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Familiares y allegados de alias Cara Ancha, capturado el pasado 16 de noviembre en el municipio de Puerto Wilches, realizan protestas manifestando que es inocente el delito del que se le acusa. El pasado miércoles 16 de noviembre del presente año, autoridades dieron a conocer la captura de Davis de Jesús Mena Montes, conocido con el alias de Cara Ancha, señalado como presunto autor del homicidio del líder social Robinson Jiménez Bautista, quien fue impactado con arma de fuego el pasado 6 de octubre del 2021 en el municipio de Puerto Wilches. En el mismo comunicado, esta persona también es señalada como integrante y sicario del grupo delincuencial común organizado Los Ñongos. Familiares y allegados del capturado protestan en el municipio de Puerto Wilches, manifestando que Davis Mena sería inocente del delito que se le acusa, ya que según su tía, no se encontraba en este municipio el día que ocurrió el hecho que le quitó la vida al líder social. Estoy aquí pidiendo la libertad de mi sobrino porque para el año pasado, 6 de octubre del 2021, mi sobrino se encontraba aquí en este corregimiento, en la cual, para esa fecha que le acusan el asesinato, mi sobrino no se encontraba en Puerto Wilches, él se encontraba aquí con nosotros. Por otra parte, su padre manifiesta que se encontraba con el señalado el día que ocurrieron los hechos, por lo que asegura que no pudo ser él. Estoy aquí desedicando la causa y el cual le ha acosado a mi hijo de un crimen que él no ha cometido. Por lo tanto, él se encuentra o se encontraba acá en el corregimiento Vierabajo, que es en el municipio de San José Duré, Córdoba. Lo que están cometiendo con él es una injusticia de él pagar un crimen que no ha cometido. En estos momentos, queremos la libertad de David de Jesús Mena por la causa de cosas injustas. Su familia le hace un llamado a las autoridades para que se investigue el hecho que, según manifiestan, es una injusticia en contra de David de Jesús Mena Montes y esperan en las próximas horas un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes. Un rayo de esperanza tiene la señora Gladys Herrera Agudelo, quien busca a su familia después de haber sido desplazada por la violencia hace 40 años. A la edad de 20 años, en el año 1982, debido a la violencia, Gladys Herrera Agudelo se vio obligada a huir de su casa ubicada en la vereda Las Vegas, que se encuentra entre Puerto Berrío y Barranca Bermeja, convirtiéndose en parte de las cifras de desplazados en el país. Ella me dice que vivía cerca de Barranca, es decir, medio de Barranca y Puerto Berrío, sobre el río Magdalena, es decir, las costas del río Magdalena. Desde esa época para acá, producto de la violencia ya se viene de esa región, desde eso no supo más de su familia. No pudo volver, bueno, en fin, esta es la fecha y ha hecho toda la gestión posible, pero no ha sido posible encontrarla. La señora Gladys es oriunda de Buenaventura y llegó a la vereda Las Vegas a la edad de dos años. Actualmente tiene 60 y sueña con reencontrarse con sus familiares. Mis padres se llaman Virginia Herrera Rodelo, mi padrastro se llaman Juan Gómez, mis hermanos por parte de madres se llaman Felipa Nelly Herrera Rodelo, Pedro Alejandrino Herrera Rodelo, mis hermanos por parte de padrastro se llaman Juan Gómez Herrera, Oscar Gómez Herrera, Nancy Gómez Herrera, Germán Gómez Herrera, mis Armando Gómez Herrera. Si usted tiene información sobre los familiares de la señora Gladys Herrera, puede comunicarse con ella a través del número de celular 311-669-4714. Yo publico este video para ver si los puedo encontrar, porque desde esa fecha que fui desplazada no sé nada de ellos. La señora Gladys no pierde la esperanza de poder reunirse nuevamente con su familia para reunir los lazos que la violencia separó. Gloria Cuartas, quien hace parte del equipo de paz del gobierno nacional, habló para Enlace Noticias sobre los seis años del acuerdo de paz con las FARC y la paz total. La exalcaldesa de apartado de Antioquia, Gloria Cuartas, está de visita a Barranca Bermeja y ha hablado con Enlace Noticias sobre los seis años que cumple este 24 de noviembre el proceso de paz. El gobierno del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez ha recibido con mucha fragilidad lo que es la entrega de seis años del acuerdo. La señora Cuartas habló sobre la paz total que propone el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro. Las mujeres están en una situación muy precaria y necesitamos que en los antiguos espacios territoriales de paz, los municipios y las gobernaciones en el marco de este gobierno, Colombia Potencia Mundial de la Vida, entendamos que tenemos que trabajar para que no haya estigmatización. Recordó en esta entrevista Gloria Cuartas la tragedia que vivió cuando ejercía como alcaldesa de apartado provocada por los violentos. Mi corazón y mis ojos se ubican en apartado. Ver degollar a un niño delante de mí, tirar su cabeza en la escuela, la cadena en el municipio de apartado, transformó mi vida. Niñas y niños en la escuela, me protegieron, luego me metieron bajo de una cama y me dijeron siempre, si entran los armados, verán niñas y niños porque me metieron bajo de una cama y me cubrieron. Hoy, desde Barranca Bermeja, yo llamo al país para que rodeemos todos los esfuerzos que sean necesarios para parar la guerra, para sacar las armas de la política, para que las niñas y los niños puedan crecer con los papás, con las mamás, con las abuelas, con las tías y que podamos aprender a dirimir los conflictos sin armas. La paz total no es un Estado ideal, la paz total es colocar en el centro los derechos humanos y poder, en el marco de la cultura de paz, aprender a enfrentar todos los conflictos sin que nos tengamos que matar. La señora Cuartas continuará en Barranca Bermeja para las actividades de este 25 de noviembre lideradas por la Organización Femenina Popular, OEPP. Unioriente tiene un mundo de posibilidades para ti. Estudia uno de los 15 programas académicos, aprovecha los subsidios educativos con CAFAO, becas con la Alcaldía y las becas institucionales. Oportunidad de práctica con empresas reconocidas en la región. El futuro lo construimos hoy. Matrículas abiertas se pueden comunicar al 302-451-7197. Madre Barranqueña pide colaboración a la comunidad para mejorar la calidad de vida de su hija de nueve meses que nació con síndrome de malformación. Las imágenes de la menor se muestran con autorización de sus padres. Ella es María del Mar Matiz Balbuena, una bebé de tan solo nueve meses que al nacer fue diagnosticada con síndrome de malformación. Sin yo saber, en todo el embarazo me dijeron que la niña venía súper bien, venía con el embarazo súper bien, yo le decía que yo me sentía mal, pero me dijeron no, normal, eso es normal de un embarazo. Cuando ella nació, ella nació sin colon, sin una orejita, las dos orejitas tapaditas, la boquita de ella tiene que ser cuatro cirugías para la dar un día. Ella estuvo nueve meses en una clínica especializada de niños clónicos. A raíz de este diagnóstico se han venido desarrollando otros problemas de salud que han dificultado su proceso. Mi niña también ha sufrido del corazón, de los riñones, por el cual ustedes se van a dar de cuenta donde yo estoy viviendo, necesito mucha ayuda de ella. Desafortunadamente sus padres no cuentan con los recursos económicos suficientes para brindarle la calidad de vida que requiere debido a su condición de salud, por lo que piden la colaboración de todas aquellas personas que de buen corazón le puedan ayudar. Yo le pido a la comunidad que si me pueden colaborar con una lata de zinc, pues como dando una piecita, la verdad una piecita para ella normal, una piecita que pueda ella vivir con condiciones buenas, porque es que acá se nos inunda, se nos mete el agua, por lo que vemos ahorita lo van a mostrar, esto no tengo pared, me toca como una lona, entonces las condiciones de ella no se pueden quedar así, ella viene con colostomía, gastro, inclusive no me le han dado las terapias físicas ni terapia de foro que ella necesita acá en Barranca, se me está trazando todo, eso es lo que yo pido. Lo puede hacer comunicándose con su madre al número 312-545-6765, cualquier aporte que usted le pueda brindar será de gran ayuda para ella. Ecopetrol y la Uso entregarán en los próximos días una unidad móvil en salud para beneficio de la población vulnerable del Maddalena Medio. Con base en un acuerdo en la vigente convención colectiva de trabajadores entre Ecopetrol y la Unión Sindical o el Abuso, hoy se anuncia por parte del sindicato la entrega de una unidad móvil para beneficio de los pobladores del Maddalena Medio, donde Ecopetrol tiene operaciones. Lo primero que hay que resaltar es que la organización sindical siempre ha estado proclive a atender la necesidad de la comunidad, a reconocer sus comunidades de entorno y en este caso en la sección, en el acuerdo en el 2018 se le propuso a Ecopetrol que hiciéramos un acuerdo donde pudiésemos entregarle algo a la comunidad, de todo lo que la comunidad le entrega Ecopetrol y al país, Ecopetrol le retribuyera algo a la comunidad, la comunidad no es los trabajadores, es la comunidad que está por fuera del entorno petrolero y bueno de ahí se suscita un importante acuerdo de inversión social que hoy se materializa para el Maddalena Medio. El valor de esta unidad móvil asciende a los 18 mil millones de pesos y además de la consulta que recibirán los pacientes, también recibirán medicamentos. Que es una unidad móvil en salud, es un hospital de primer nivel, sus medidas casi que exactas son 14 metros de largo del trailer por 6 de ancho, que se convierte pues en un hospital de primer nivel con su consultorio ontológico, su consultorio médico, su consultorio de ginecología, su laboratorio, su stand de tomas y muestras y la parte de farmacia del suministro de medicamentos. Todo esto, servicios van a estar enfocados a las comunidades vulnerables del entorno petrolero. Además de esta unidad móvil también el acuerdo entre la empresa y sus trabajadores contempla una unidad de esterilización para el hospital regional del Maddalena Medio con sede en el distrito de Barranca Bermeja. Y beneficios tributarios para el sector hotelero del distrito son destacados por los beneficiarios con la reducción de este tributo. Testimonios sobre los beneficios tributarios a hoteleros del distrito son los que se conocen por parte de enlaces de noticias, entre ellos el de Dubán Sánchez Mora, supernumerario de uno de los hoteles de Barranca Bermeja. Actualmente me encuentro laborando acá en la empresa aproximadamente hace seis meses, dándole las gracias a Dios que apliqué a las vacantes que ofrece la empresa. Gracias a este empleo puedo llevar el sustento a mi casa, tener nuevas oportunidades a la hora de crecer tanto como persona como profesionalmente. Tres funciones a la vez como es recepción, servicio a mesa y botones. Soy un claro ejemplo de que en Barranca Bermeja la reactivación económica sí se está dando. Jacqueline Col, barrio gerente general de un céntrico hotel del distrito de hacer lo propio. El estatuto tributario distrital es un beneficio que redunda en una mayor utilidad para los inversionistas y también en ese dinero se puede emplear en mejoras locativas que traducen también en el bienestar y servicio para los huéspedes que nos visitan. E Isabel Rueda Pinilla, hotelera, igualmente resalta las bondades de esta tributación especial. Tengo claro que la reactivación económica en Barranca Bermeja ha sido posible gracias a la participación de diferentes actores. Uno muy importante, el de la parte pública, que desde la generación de oportunidades, descuentos como el que se dan en el impuesto predial, ha permitido que muchos empresarios tengan mayor flujo de caja, mejor liquidez, que hayan podido sostener puestos de trabajo o crear algunos nuevos. Por eso estamos muy agradecidos con la administración distrital. Barranca Bermeja es un ejemplo de reactivación económica, es un destino turístico y es un destino de inversión. El ahorro en este tributo permite incentivar la inversión en el distrito, han dicho las autoridades locales. Asociación de Motociclistas de Barranca Bermeja convocan reunión el próximo viernes 25 de noviembre a las 3 de la tarde en el Parque de la Vida para tratar temas importantes. Es que el viernes vamos a hacer una reunión de motociclistas a las 3 de la tarde en el Parque de la Vida, a tratar sobre los puntos de la venta del SWAT, que están poniendo problemas para la venta, y la fotomulta que arranca a partir del 15 de diciembre. Esta reunión se va a realizar el viernes a las 3 de la tarde, 25 de noviembre, en el Parque de la Vida. Le invito a todos los motociclistas de Barranca Bermeja que nos falten por ningún motivo, que es importantísimo. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda tu cita en la página www.crom.com.co Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar ingresando a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una primera pausa, ya regresamos. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.crom.com.co ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. Llega el último madrugón del año a los autoservicios La Quinta. Desde este miércoles 23 y hasta el sábado 26 de noviembre, 10% descuento en todo el supermercado. Además, descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta el 50% en productos seleccionados. Bacanísima Estéreo es música, información y entretenimiento. Estamos para Android. Ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo con K. Le das clic, instalar y listo. O ingresa a nuestra página web www.bacanísimaestéreo.com Le das clic en el botón Radio en Vivo y listo. Sonido High Power con la mejor programación musical 24-7. ¡Bacanísima! Este es el momento, cantemos con la paz. Ven, canta conmigo, somos la financiera, con multasal. Y queremos desearles feliz Navidad. Y un próspero año nuevo 2023. Esta es tu casa. Construimos la casa de tus sueños. HST Arquitectura En la institución educativa Infantas, acompañamos y orientamos el proyecto de vida de tus hijos, fortaleciendo su pensamiento lógico y su desarrollo motriz, sensorial y cognitivo. En nuestro colegio, queremos que tus hijos sean felices, aprendiendo con variadas estrategias de aprendizaje. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests, leave us friend. Celebre el aniversario 33 de la quinta y gánate un espectacular Renault Logan Modelo 2023. Por mercados mayores a $70,000 pesos que incluyen tres productos de las marcas patrocinadoras, más frutas y verduras, y participe en el sorteo este 28 de diciembre. La quinta, siempre premiando tu fidelidad. ¡Atención Barranca Bermeja! Llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud, solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria. Sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes, $120,000. Ahora, adquiéralo por tan solo $80,000 pesos. 316-827-9046. Llega el último madrugón del año a los autoservicios La Quinta. Desde este miércoles 23 y hasta el sábado 26 de noviembre, 10% de descuento en todo el supermercado. Además, descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta el 50% en productos seleccionados. El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Organización Femenina Popular entregó informes sobre casos de violencia contra la mujer en la región del Magdalena Medio. Para la Organización Femenina Popular es preocupante la cifra de feminicidios, denuncias por amenazas y desplazamientos que se han venido presentando en lo que va corrido el año 2022. Lo señalado por la organización es que esto se ha venido presentando en la región del Magdalena Medio. Hemos querido presentar un informe en donde está haciendo un llamado a una crisis humanitaria que hay en Barranca Bermeja, en Magdalena Medio, que tiene que ver con la vida, con la vida en los territorios, que tiene que ver con la vida en la ciudad, que tiene que ver con la vida en la zona campesina, pero que tiene que ver con la vida especialmente de las mujeres. ¿Cómo han venido vulnerando los derechos de las mujeres? Yolanda Becerra, directora nacional de la OFP, explica así las acciones. Está empobreciendo a las mujeres totalmente, porque las economías ilegales están generando un empobrecimiento muy fuerte a todas las comunidades, pero en especial a las mujeres. Está matando la vida, hay muchas mujeres muertas en vida, porque cada vez que hay un asesinato es un hijo, cada vez que hay un asesinato es un esposo, cada vez que hay un asesinato es un hermano, y eso está matando en vida a las mujeres. Afirma los defensores de derechos humanos que en Barranca Bermeja, Puerto Wilches y Yondó son los municipios más afectados. En cuanto a las cifras que tenemos, son de la Fiscalía General de la Nación, nos hablan de que en Puerto Wilches se han presentado, en lo corrido de este año, 36 denuncias por homicidio, tres de las cuales son contra mujeres. En Barranca Bermeja la cifra es de 158 homicidios denunciados en la Fiscalía General de la Nación y 19 de ellos son contra mujeres. Hoy buscan una propuesta de una audiencia defensorial por la vida de las mujeres de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. En el municipio de Puerto Berrío, autoridades lograron la captura individual de alias Tío y alias Julito, señalados de pertenecer al grupo delincuencial común organizado en los de Olaya. En el marco de la Estrategia de Reducción del Delito, unidades de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con personal del Ejército Nacional, en el barrio La Milla 2, jurisdicción del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, uniformados lograron la captura de alias Tío, señalado como integrante del grupo delincuencial común organizado los de Olaya, con el cargo de cabecilla de sicarios. En una operación conjunta coordinada con nuestra Policía Nacional en el municipio de Puerto Berrío, en el barrio La Milla, mediante una operación de allanamiento, da la captura alias El Tío. Este sujeto es indicado por los delitos de extorsión, homicidio, tráfico de estupefacientes. Asimismo, sería la mano derecha alias Jorma, presunto cabecilla principal del grupo delincuencial organizado, los del Río. Con esta captura, se logra debilitar a este grupo delincuencial, pues Tocalea Seltío sería el encargado de coordinar las ejecuciones de homicidios selectivos en el municipio de Puerto Berrío, así como la logística para incrementar el microtráfico en el municipio. Por otra parte, en el mismo municipio también lograron la captura por orden judicial de alias Julito por el delito de homicidio en grado de tentativa. Esta persona también sería integrante del grupo delincuencial común organizado Los de Olaya. Sumado a esto, se da la captura de alias Julito, una persona que tenía una orden judicial por el delito de homicidio. Se está impactando esta organización criminal con estas dos importantes capturas, lo que es alias El Tío y alias Julito. Con esto, se está dando el compromiso que tiene la Policía Nacional y el Ejército Nacional con las entes y las unidades judiciales, como la SIGIN Inteligencia, para realizar las capturas y poder traer tranquilidad en el municipio de Puerto Berrío. Según informe policial, estas personas registran anotaciones por diferentes delitos, entre ellos el de concierto para delinquir. Un avance del 60% lleva a la instalación de las nuevas redes de acueducto que está haciendo la empresa Aguas de Barranca Bermeja desde el sector de obras públicas hasta la planta de tratamiento. Esto es una información institucional. Seguimos adelante en nuestro proyecto Línea de Conducción, con la excavación e instalación de tuberías y accesorios desde la planta de tratamiento hasta el sector de obras públicas. Con la instalación de esta línea de conducción lo que se busca es mejorar la prestación del servicio en las comunas 1 y 2, básicamente el sector comercial, en cuanto a lo que tiene que ver con las presiones, en cuanto tiene que ver con la disponibilidad del servicio. Estamos realizando actividades desde la agorieta de fertilizantes hasta la vía que comunica al barrio El Bosque. Estamos realizando cierres parciales y se encuentra restringido el paso a un solo carril. Invitamos a toda la comunidad a respetar la señalización de tránsito y hacer caso a las órdenes de paro por parte de nuestro equipo de señalización. El paso restringido en este sector continuará en la jornada de 7 am a 8 pm durante la instalación de la tubería restante, aproximadamente por dos semanas desde este lunes 21 de noviembre. Trabajamos arduamente para seguir mejorando nuestra red de distribución y llevar agua de calidad a todo el distrito. A continuación, conozca información institucional de la Electrificadora de Santander, donde se da a conocer la oferta de solución solar integral. Con el apoyo de empresas aliadas, ESA pone a disposición de sus clientes y usuarios la oferta Solución Solar Integral. Con la intención de diversificar su portafolio de servicios, ESA ofrece el acompañamiento antes, durante y después. La instalación de paneles solares en sus hogares y empresas. A través de la cual estamos ofreciendo el diseño, suministro, instalación, acompañamiento, asesoría técnica, asesoría tributaria, para que los clientes puedan tener una solución solar fotovoltaica en casa, en empresa o en su instalación, indistintamente de cual sea. En el sentido de los beneficios que puede traer la solución solar a nuestros clientes, tenemos los beneficios ambientales, mediante la cual un cliente puede ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono y por ende mejorar el hábitat para las futuras generaciones. También hay unos beneficios económicos dentro de los cuales, pues, a primera instancia pueden obtener beneficios en el momento de reducir su consumo de energía convencional y mediante la energía solar que están generando en sus soluciones solares. También, mediante la resolución CREC-174 del 2021, pueden vender excedentes y obtener un ingreso adicional. Todos los interesados en participar de este proyecto pueden obtener más información en el portal web de ESA o por el correo electrónico solucionsolar.esa.com.co o al WhatsApp 304-292-6311. Este tipo de ofertas aportan en gran medida a nuestro ecosistema. Por eso, se extiende la invitación para instalar la solución solar ofrecida por ESA Energía que Transforma. Cárgate de regalos en Vestec y prepárate para la temporada más hermosa del año. Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines e impresoras. Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad. Antes de ir a la pausa, los dejamos con información institucional del proyecto Las Siren Fantas. El Blog del Pregonero en el Corregimiento del Centro Soy Tatiana Banegas y soy bachiller de Ecopetrol. Tengo 17 años y soy de la vereda La Forest del Corregimiento del Centro. Esta beca cubre el 100% de mi matrícula universitaria y aparte me da un auxilio de sostenimiento que incluye para libros, transportes y todo ello y cuando tenga que trasladarme a la ciudad de Bucaramanga también me ayudará con vivienda. La verdad es que detrás de esto hay muchísima dedicación, sacrificar momentos con la familia, momentos para uno mismo, con amigos, igualmente para prepararnos entonces para esas pruebas que pues hoy en día nos demuestran que son una gran oportunidad para poder acceder a la educación superior. Un reto bastante grande es suplir esa brecha de venir de educación virtual en una zona rural donde el acceso a internet no fue el mejor. Con un poquito de esfuerzo podré lograrlo. Saber que cada esfuerzo ha sido recompensado con esta beca. me siento muy feliz porque desde hace varios años lo tuve como un plan y ahora sí entré a la carrera y pues soy estudiante WIS. Soy el fruto de mis esfuerzos, el de mi familia y ahora mi reto va más allá de un aula de clase. Gracias Ecopetrol por inspirarme con esta beca de estudios universitarios. Ahora inicia un nuevo camino para mí y mi comunidad. El Blog del Pregonero en el Corregimiento El Centro Llega el último madrugón del año a los autoservicios La Quinta. Desde este miércoles 23 y hasta el sábado 26 de noviembre 10% descuento en todo el supermercado. Además descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta el 50% en productos seleccionados. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. En Financiera con Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia, promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente, cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan somos más que una cooperativa, somos una familia. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja unidos por la competitividad. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. Movilízate con Comultrasan Hogar y muévete a tu ritmo. Encuentre motos de las marcas Auteco y Auteco Mobility. Además, tenemos los motocarros para carga y pasajeros para su negocio. Ventas de contado y acrédito con financiación directa con Comultrasan hasta 36 meses. Seguro de vida gratis, sin cuotas de manejo y venta de SOAP. Calle 49, número 1613, frente al Parque Infantil. En Proarranca Armeja con el respaldo de ProColombia estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja y Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu residuo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate energía solar, escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar, SAS. Aprenda cómo desde casa usted puede hacer ejercicios para fortalecer distintas zonas del cuerpo bajo la asesoría del entrenador personal Lam Henry Morales. Y seguimos con más actividad física con ejercicios específicos para trabajar los glúteos. Hoy vamos a trabajar solamente con tus muslos sin ningún elemento para que puedas hacerlo allí en casa. Lo puedes hacer en un mueble como este o lo puedes hacer en una banca del parque como esta. Simplemente es ubicarte bien en el borde con tus crestas ciliacas para hacer la elevación, la contracción máxima con las rodillas flexionadas. Así que vamos al ejercicio. En ese ejercicio es bien importante que hagamos la contracción controlada manteniendo el abdomen firme aunque el abdomen esté apoyado sobre la banca apoyamos firme el abdomen hacia arriba y hacemos una contracción máxima de los glúteos como pueden ver con las piernas bien dobladas bien flexionadas para activar también los isquiotibiales y transmitir toda la fuerza hasta la zona glútea. Le dejamos este otro ejercicio para que se pongan allí en forma. La fisiculturista barranqueña Amparo Mier se coronó campeona nacional en una competencia realizada en Cundinamarca. El 20 de noviembre se llevó a cabo la Copa Atenas Física una competencia para fisiculturistas que se realizó en Tenjo, Cundinamarca en la que participó la barranqueña Amparo Mier. ¿Qué me motivó? Verme bien de salud verme un cuerpo físico en el fitness Sentime Poderosa me motivó esas chicas con cuerpo escultural que a pesar de mis 53 años le puedo demostrar a la comunidad de que la masa muscular se puede recuperar. Amparo quien es estilista y egresada de acondicionamiento físico del Instituto Training Fit lleva preparándose un año para competir a nivel nacional. Me siento la mujer más orgullosa porque trabajé por este logro día a día duro porque fácil no es pero imposible tampoco le di a demostrar y le di el ejemplo a mucha chica de que si se puede si se puede de que no hay obstáculos sea hogar sea trabajo para uno sacar una hora de ese tiempo del día para entrenar para cumplir sus sueños los sueños se hacen realidad pero los sueños se hacen realidad trabajándolos día a día trabajando a mi comunidad de Barranca Bermejas a las mujeres de Barranca las invito que si es posible ahora la barranqueña se prepara para ir a competir a Bogotá el 9, 10 y 11 de diciembre en la Copa Navidad Internacional evento en el que espera dejar en alto los colores de Barranca Bermeja hasta el 30 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para los premios Barranca Bermeja joven que busca exaltar el trabajo y liderazgo de los jóvenes del distrito la administración distrital de Barranca Bermeja invita a todos los jóvenes líderes entre 14 y 28 años a que se inscriban y participen en los próximos premios Barranca Bermeja joven que busca resaltar el trabajo y liderazgo de los jóvenes a través de diferentes categorías como salud emprendimiento educación trabajo social entre otros este año los premios Barranca Bermeja joven como todos los años anteriores busca exaltar todos los procesos juveniles y a un nuevo líder entre los 14 y 20 años de edad que vengan realizando procesos juveniles dentro del distrito de Barranca Bermeja es importante que quienes se postulen tienen que ser jóvenes residentes del distrito de Barranca Bermeja adicional a eso vamos a tener cinco jurados que estarán evaluando todos estos procesos que se postularon y este joven nuevo líder para así entregarle su premio o su reconocimiento en la noche de exaltación que se va a hacer el 14 de diciembre del presente año las inscripciones estarán vigentes hasta el 30 de noviembre y entre los requisitos está ser residente del distrito de Barranca Bermeja y contar con un tiempo mínimo de seis meses de constituido al momento de realizar la inscripción poder participar tienen que inscribirse en el link que está a disposición y ahí se inscriben tienen que llenar unos criterios de evaluación entre esos pues obviamente ser jóvenes entre 14 y 28 años de edad tener procesos juveniles en Barranca Bermeja entiéndase por procesos juveniles procesos que estén entre uno y como mínimo tres jóvenes en este proceso y de ahí para adelante pues si son 20 30 pueden participar deben anexar un documento que conste que realmente vienen realizando este proceso ya sea una certificación de la Junta de Acción Comunal Desde la Administración Distrital se hace extensiva la invitación a que todos los jóvenes del distrito que lleven procesos de transformación social y liderazgo se inscriban Por eso invitar a todos los jóvenes población de 14 a 28 años que vengan realizando trabajos en distintas áreas que se inscriban tienen plazo hasta el 30 de noviembre que eso les va a permitir pues poder visibilizar todas esas experiencias exitosas en cada uno de los trabajos que vienen desarrollando en sus comunas en sus corregimientos en beneficio de la población juvenil del distrito Si quiere conocer más sobre las postulaciones puede escribir al correo premiosbarrancabermejajoven arroba gmail punto com Y hasta aquí toda nuestra información a ustedes gracias por acompañarnos que tengan una feliz noche se vende o arrienda la edificación de dos plantas primer piso adecuado para empresa oficina y tres bodegas segundo piso vivienda construida tres habitaciones con closet y aire acondicionado una habitación con baño privado un baño externo cocina integral y patio de luz con buena ventilación toda la edificación cuenta con energía solar informes al 317 429 72 56 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9500 pesitos cada media hora ahora en enlace televisión carrera 24 número 4764 barrio El Recreo teléfono 622 8095 Asesoría de tránsito Luzvin Merlano tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría traspasos matrícula todo lo relacionado con el tránsito carrera 2 número 5014 frente a la tránsito informes al 312 432 2145 Se vende casalote de 180 metros con excelente ubicación en la carrera 17 número 5111 del barrio Colombia apta para remodelar para vivienda o empresa informes al 311 458 94 48